Miles de turistas y visitantes han elegido la provincia del Neuquén y los distintos destinos turísticos de la provincia, por lo que estamos en condiciones de afirmar que el turismo en la provincia del Neuquén sigue creciendo y que esto potencia la economía del Neuquén. Las estimaciones que tenemos al 28 de febrero, esperamos 300.000 turistas que van a generar 1.3 millones de pernoctes, 13.697 millones de ingreso estimado de consumo turístico, una muy alta ocupación en enero. Neuquén ha quedado en el séptimo puesto, con comprobantes cargados y en cantidad de operaciones cerradas en el marco del programa Previaje, siendo San Martín de los Andes y Villa Langostura, las ciudades ubicadas en el puesto 10 y 12 en el ranking de los destinos turísticos más visitados en todo el territorio nacional. Se han incrementado los puestos laborales de la mano de la actividad turística y es común ver en nuestros destinos turísticos carteles solicitando personal para poder cubrir los servicios que se están prestando en esta temporada. Esto no es producto de la casualidad, Neuquén viene haciendo un trabajo muy fuerte en los últimos años de posicionamiento en los centros emisores de nuestro país, en los más importantes, en las grandes ciudades, y también es posible porque el Estado Provincial viene haciendo una fuerte apuesta a la inversión pública poniendo en valor los atractivos turísticos de la provincia de Neuquén. Esta inversión pública y este presente de la actividad turística apalanca también la inversión privada. Es un muy buen augurio para las temporadas que vienen y sin lugar a dudas esto incrementa el atractivo de la provincia para que cada vez más turistas y visitantes del país y del mundo visiten la provincia de Neuquén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!